Yo no sé qué pasa, pero a ti te da igual Yo confiaba en ti, mira cómo me trae Dímelo tú, qué voy a hacer Me estás lastimando, claro, ya me cansé Dímelo ya, no quiero verte más Te amo demasiado, pero será el final Jugaste bien, me tocó perder Esta herida está llenando, pronto me curaré Desde que anduvimos siempre te respeté Mientras tú jugabas y te ibas con él Yo te llamé, me preocupé Dos de la mañana pendiente de mi ser Tus amigas lo sabían No dijeron nada, me vieron la cara Espero que te vaya bien No vuelvas a buscarme, que Dios te perdone